Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Metro de Bogotá, una mirada al futuro con el plan de ejecución versión 12. Venimos anunciando esto durante todo el año, porque los informes de interventoría lo mencionaban, pero llegó finalmente y más allá de llamar esto maquillaje, porque los porcentajes que veníamos siguiendo cambian, además de los componentes que seguíamos también, es el resultado de la madurez de el proyecto, donde lo más destacado es que se respetan las fechas de entrega de la obra. Entonces, sin sacar la bola de cristal para predecir el futuro, esta nueva versión del plan de ejecución nos permite estimar cuándo algunas obras deberían finalizar. Ahora bien, no vamos a calcar la narración sobre la versión 11, porque quiero mostrarles de manera más general los hitos de preconstrucción y construcción. Unos marcan el inicio, otros ya se finalizaron, pero cualquier cambio importante en los hitos nos afectará a la fecha final. Hitos fase previa. Como su nombre lo dice, empezaron antes y ya finalizaron, porque arrancan con el nombre del título Inicio. Son tres, todos con fecha de inicio enero 8 de 2023. 1. Inicio de estudios y diseños. No tiene unidad de ejecución aplicable. Duración máxima 20 días. Finalizó en enero 28 de 2023. 2. Iniciaron trabajos de adaptación de la tierra en el patio taller. Unidad de ejecución 1. Duración en días 301. Finalizó el 5 de noviembre de 2023. 3. Inicio de los trabajos en la avenida Caracas en calle 72. Unidad de ejecución 304. Duración máxima en días 332. Finalizó en diciembre 6 de 2023. Hitos fase de construcción completados. Son siete, con fechas entre enero 18 de 2023 y septiembre 29 de 2024. Incluyendo el último de la lista de hitos para 180 días después de enero 18 de 2023. Tiene por título Obtención de certificados de pruebas individuales, de integración para sistemas ferroviarios y obtención del permiso de operación. Finalizó el 7 de julio de 2023. 2. Inicio de actividades de adecuación del área de prefabricación y almacenamiento. No aplica unidad de ejecución. 10 días a futuro. Finalización enero 18 de 2023. 3. Inicio de construcción de obras del viaducto, tramo de la avenida Caracas, desde calle primera a calle 76. Cualquier unidad de ejecución entre la 39 a la 54. 150 días después. Finalizó 7 de junio de 2023. 4. Inicio de construcción de obras del viaducto, entre patio taller y avenida Caracas calle primera. Cualquier unidad de ejecución entre la unidad 58 y la 91. 150 días después. Finalizó en mayo 22 de 2024. 6. Finalización intercambiador vial calle 72. Unidad de ejecución 304. 640 días después. Para octubre 9 de 2024. 7. Inicio de las obras de los edificios del patio taller. Unidad de ejecución 36. 630 días después. Finalizó septiembre 29 de 2024. Hitos fase de construcción con fecha de finalización futura. Son 19. 1. Finalización subestación eléctrica receptora 2 y 1. Cualquiera entre las unidades de ejecución 3. 385 o 3. 86. 810 días a partir de la fecha de inicio. Finalización marzo 28 de 2025. Número 2. Inicio de montaje para tableros. Cualquier unidad de ejecución entre la 92 hasta la 157. 840 días a partir de enero 18 de 2023. Finalización abril 27 de 2025. 3. Finalización obra civil. Nave central. Estructura Estación 3. Unidad de ejecución 162. 1.120 días adelante. Finalización febrero 1 de 2026. 4. Finalización vía de pruebas del material rodante en el patio taller. No aplica unidad de ejecución. 990 días a partir de la fecha base. Finaliza septiembre 24 de 2025. 5. Finalización estructura del viaducto. Unidades de ejecución 147 a la 157. 1.140 días adelante. Finaliza febrero 21 de 2026. 6. Finalización del desmantelamiento del patio de prefabricados del costado norte que se instalará en los predios del patio taller. No aplica unidad de ejecución. 1.260 días adelante. Junio 21 de 2026. 7. Finalización de la señalización y control de trenes e instalación de todos los equipos de acuerdo con el anexo técnico 8, incluyendo las pruebas. Unidad de ejecución 520. 1.230 días adelante. Para mayo 22 de 2026. 8. Finalización de las instalaciones técnicas de los locales, incluyendo el centro de control de operaciones de respaldo. Unidad de ejecución 033. 1.260 días adelante. Para junio 21 de 2026. 9. Finalización obra civil, nave central, estructura de estación 1. Unidad de ejecución 158. 1.260 días adelante. También para junio 21 de 2026. 10. Finalización de 27 unidades de ejecución completas de cimentación, pilas y capiteles del viaducto. Unidades de ejecución 39 a 91. 1.320 días. Agosto 20, 2026. 11. Entrega primer tren con ensayos en sitio. Unidad de ejecución 581. 1.350 días. Septiembre 19 de 2026. 12. Finalización de urbanismo, avenida Caracas, entre calle primera y calle 26. Unidades de ejecución 253 a 260. 1.380 días. Para octubre 19 de 2026. 13. Finalización e instalación vía férrea. Unidades de ejecución 440 a 505. 1.470 días. Para enero 17 de 2027. 14. Finalización obra civil, estación portal Américas. Unidades de ejecución 160 a 161. También para enero 17 de 2027. 15. Suministro y ensayo de trenes. Del número 2 al número 13, de acuerdo a la nota 3. Unidades de ejecución 582 a 587. También para enero 17 de 2027. 16. Finalización e instalación de sistemas metroferroviarios, estación portal Américas, estación 2. Unidades de ejecución 412, 438, 520, 539, 560. 1.590 días adelante. Para mayo 17 de 2027. 17. Fin de pruebas equipos, sistema de alimentación eléctrica de tracción a 750 voltios. Unidades de ejecución 411 hasta 426 y 439. 1.620 días. Para junio 16 de 2027. 18. Finalización e instalación sistemas CBTC. Unidades de ejecución 515 a 520. 1.650 días. Para julio 16 de 2027. 19. Puesto central de control. Pruebas de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico 8. Unidad de ejecución 508. 1.710 días. Para septiembre 14 de 2027. 19. Nota de cierre. Una vez más, cualquier alteración en los sitios del contrato nos afecta la fecha final de entrada en operación comercial. Por tal razón, este es el foco de atención y que constantemente menciona el gerente de la empresa Metro de Bogotá en respuesta a preguntas sobre porcentajes generales. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.